Hey que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo vlog amigos Antes de comenzar este reto que hice con mi sobrina Quiero aprovechar este espacio para agradecerle a todas las personas que están suscritas a mi canal Y siempre les voy a agradecer y también agradecerle muchísimo a las personas que recientemente se suscribieron a mi canal Gracias por apoyarme, yo les pedí este apoyo y todos me dijeron si te apoyamos Y échale ganas, espero que logres muchas cosas Y también quiero aprovechar este espacio para mandarle un fuerte saludo a una persona que me pidió desde Puebla Mandarle un saludo en el próximo video que yo subiera Entonces para ti Malay González hasta Puebla te mando un abrazo Créeme que yo soy el agradecido porque tú me hayas pedido ese saludo Entonces amiga te mando un fuerte saludo y un abrazo hasta allá Si eres nuevo en mi canal te puedo decir que te suscribas y apóyame Espero que vaya yo tratando de agradarles un poco más cada vlog que haya Que vaya yo siendo y trataré de echarle muchísimas ganas para que les guste el vlog Trataré de hacerle muchísimas cosas, mostrarle cosas de mi vida, retos, bromas Yo voy a trabajar en ello Entonces si eres nuevo te pido que te suscribas y me apoyes Así que amigos espero que se pongan cómodos y vamos a ver el siguiente reto Que mi sobrina dejó así que todo sucedió así Así que amigos vamos a verlo Hola amiguitos Yo hoy voy a retar a mi tío Luis a piedra, papel o tijera Vamos a jugar piedra, papel o tijera Y el que vaya perdiendo se va a ir enterrando en la cara en la harina Bueno ahorita vamos a ir a ver allá arriba que está haciendo Vengan amiguitos acompáñenme Hola tío, lo quiero retar a un reto A ver, déjeme que levantar Vamos a jugar piedra, papel o tijera Y el que piedra se va a enterrar la cara en la harina Sobrina me está retando a esto así que pues para qué voy a decirte no Así que vamos a ver que tal nos va y vamos a ver que nos tiene preparado para que me haga este reto El reto consiste en que vamos a jugar piedra, papel o tijera Y el que pierda se va a llenar la cara Acá se lo va a enterrar la cara Entonces, pero bien más Vamos a poner otro poquito más para que nos manchemos realmente Y que valga la pena Saludos para mi mamá que anda allá atrás de nosotros Allí en el camarón Oye, oye este reto de mi mamá Uno me está retando a piedra, a pedra, a pedra tijera Y el que pierda, no, ¿cuántas veces vamos a hacerlo? ¿Cuántas quieres? No, cuatro es muy poquita ¿Cuántas podemos hacer? ¿Diez? Ocho Unas cinco veces cada uno ¿Qué le parece? Cinco veces cada uno Para que pueda ganar uno El que pierda ahora sí que va a terminar todo, todo de blanco Y al último, ¿qué le haces? A ver, ya te parece si al último muerdes una cebolla A ver, ahorita vamos a buscar cebolla Y vamos a comenzar con el primer round La ponle a tres Una, dos, tres Otra vez Ahí está la cebolla Ahí vamos a poner la cebolla Este va a ser el último El último, el último Una mordida grande, ¿sale? Pero va a ser al último Claro, ya Primera mordida Dale, vale Ah, voltea, voltea, voltea Sale, sale Seguimos, seguimos La segunda Y Dos a cero Dos Dos a tres Sí, 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 vale el reto Este está ganando Vino bien preparada el día de hoy Otra vez Una, dos, tres Mira, desvado Estaba ganando tres Tres veces ya Ahí está Ahí está, ahora sí Bien, bien, pero bien pues Bien, bien, bien Es así Eso Eso Eso, muy bien Vamos tres a uno Vamos tres a uno Bien todos Vale Seguimos con mano Cuatro a uno Cuatro a uno Van cinco Que me llegue mejor a las A las Diez A las diez A las diez Que vamos No son muchas Son las ocho A las ocho Vale Cuatro a uno Cuatro a uno Vale Una, dos y tres Esa Espera, espera, espera ¿Quién fue así? Al calentón Eso 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 Sacúdela, sacúdela, sacúdela Oye, sacúdela, sacúdela, mira Sacúdela Es que esto no es uno más de trincas No, es Sacúdela tus ojos Sacúdela, sacúdela Sale, sale Cierra los ojos Sale, vale Cuatro, dos Cuatro, dos Uno, dos y tres Ahí está Cuatro, tres, dos Pero ya está Mira, mira Ya, ya, ya Eso, huye, huye Eso Sacúdela, sacúdela con el pato Así lo va a hacer él también Dile Vamos, cuatro, tres Dale Venga, venga, venga Una, dos y tres Ahora sí, dile también Igual, dile Cinco, cinco, tres Cinco, tres Cinco, tres Y dice huevo, huevo Ahora aguántate Aguántese Cierra tu huevo cuando lo metas Vale Una, dos y tres Esa Cinco, cuatro Cinco, cuatro El último Ya Cierra tu huevo eso Bien, ahora muéstrate a la cámara Cómo estás Eso, bien Cinco, cuatro Cinco, cuatro Así Seguimos El último El último Si lo empatas Se van Ahora sí como es A desempate Y si no, ya te ganó Y si no Tengo que darle la mordida Sí Pero primero cuál sería la mordida Y después No, no, no El último la mordida El último pues Si tú lo empatas Se van a desempate Y si vamos con la última Tengo que ganar Una Dos Y tres Ahí se va Lo escupa Pero que lo muerda Sale Sí, pero tantito en tu boca Que lo sientas No lo vayas a agarrar así Y lo vas a saltar ¿No? Una Dos Y tres Ahí está Ahí está Ahí lo eres Pégate 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 Dale Ya no Así tienes que Llevo Y le voy a dar una mordida A la cebolla La que me retó Salió perdiendo Una bien No, una mordida Y adentro No te gusta No te gusta Pero no te gusta Eso Eso ¿Cómo lo comen? Eso Mira 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 Lo voy a enseñar Cómo te hace Mira 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 También se está riendo A la ¿Quién no ha comido cebolla? Ahora toca El que está grabando No, no Otro Dos Una Ahí está ¿Qué suena? Nada Dios Mira Amigos Pues aquí nos despedimos En este video Sinceramente no tenía pensado Este video Pero mi sobrina Llegó y me retó Así que Fue la que perdió En este caso Miren cómo está ¿Qué te pareció el reto? A ver Bien ¿Bien? Miren aquí Aquí dejó tirado Toda la cebolla Nada más Nos despedimos En este video A mí Le agradezco a mi hermano Porque nos grabó Y fue Cómplice de este reto Dime que suscriban Al canal de Luis Suscríbanse Al canal de YouTube Luis Coctino Así que Activen la campanita Así que Activen la campanita Para ver Los demás Todos los videos Como quedamos Y ella Comió la cebolla Y yo también Hice el mismo reto Así que Nos vemos En el próximo video Amigos Recuerden que Están en el canal Luis Coctino Y suscríbanse Salud 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 勒 Salud Saluden